Música Hola amigos y amigas de Canal 15, soy María Pretis y quiero invitarlos a un concierto muy especial el primero de septiembre, sábado primero de septiembre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños porque voy a estar presentando mi noveno disco y primer libro que se llama Pisa Papeles y el concepto de Pisa Papeles es las cosas que uno sostiene para que no salgan volando las ideas que quieres rescatar, las cosas en las que crees que no quieres que se pierdan los músicos que vamos a conformar esa banda el primero de septiembre son Mario Álvarez en el bajo, Gabriel Gutiérrez en la percusión y batería Erasmo Soler tiene el violín, Edín Solís en la guitarra In Sax, Cuarteto de Saxofones Nathalie Salguero, Paola Bagnarello y Mafalda Flores en los coros y yo en el piano los invito a participar con nosotros y a disfrutar de este evento el costo de la entrada es de 12 mil colones y los esperamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video